Vuelve al TC el piso plano debajo del canalizador, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como piso del canalizador, hoy hay una estructura metálica de aturación, para empalmar perfectamente con las trompas y con los bajos frentes de trompas de cada una de las marcas, se va a poner un piso fenólico que llega y copia perfectamente la parte esta del bajo trompa que le llamamos, como notar los faros antinieblas, ese tipo de zona, para que el empalme sea perfecto se va a lograr con un piso fenólico que, como decís vos, es parecido a lo que alguna vez fue los pisos que se usaban anteriormente en el TC, por la salvedad que estos pisos no sobresaldrían la línea de trompas, sino que eso ya lo contribuye un splitter convencional como el que actualmente sucede en el TC. Y es un aditamento que afecta a la aerodinámica según la inclinación que le den y demás. Sí, totalmente. Es una superficie importantísima. Por debajo hay una fuerte succión, una fuerte depresión que hace que toda esa área trabaje en carga y también todos esos valores de presiones aerodinámicas se alteran con las incidencias, así que va a ser un valor a trabajar, un elemento a trabajar en la carga aerodinámica delantera, importantísimo. Otro de los puntos aerodinámicos que va a tener como novedad los nuevos modelos de TC en 2024 es el sistema o el concepto de chimenea que alguna vez se usó también en el TC a principios de este siglo. Sí, la realidad es que ese concepto, como decís vos, regularmente decimos de chimenea, es cómo extraer el aire caliente debajo de las trompas, el aire caliente de los radiadores, ¿no? Entonces es una canalización hacia una parte del gabón donde se extrae el aire y esa canalización es completa forman esta forma de chimenea y por eso regularmente le decimos así. También incide mucho en la carga aerodinámica del tren delantero y es una hipótesis de trabajo en la que se está tratando de ecualizar cómo sería la forma para todas las marcas. Obviamente después las pruebas de pista definirán áreas y valores finales para cada uno. Esto es una necesidad de extraer el aire caliente de los radiadores, el concepto de los autos nuevos a diferencia de las trompas actuales que hay muchas superficies libres, en torno a la rueda, la parte detrás de la rueda, el tren delantero queda totalmente abierta, y el aire busca salir siempre y mantener el vano motor en condiciones aptas para que funcione también bien el motor. Al ser estos autos de carrocería completa, todo el frente de trompas, todo sellado, hay que buscar la forma de que ese aire caliente evacúe y se hace con esa prioridad y tiene una incidencia inmediata en la carga aerodinámica de ese auto. Y el tercer punto que ya también está definido que le va a llevar a los nuevos modelos es el perfil al aire en la cola, reemplazando el spoiler que usan los TCD de hace años. Sí, 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 eso está totalmente definido porque el spoiler es muy difícil de darle la longitud hacia el eje del trasero, digamos, para que haga un buen brazo de palanca y esté contenido en la propia superficie de lo que sería el baúl. En todas las marcas eso es muy diferente, cambia la forma, cambia la forma de copiar la carrocería, entonces está totalmente definido que las colas van a ser absolutamente idénticas a las de los autos de calle, todos van a tener su terminación, lo que sería baúl, cola, laterales, y el elemento aerodinámico, en vez de ser un spoiler adherido a eso, va a ser un perfil al aire que va a estar a cierta altura y a cierta distancia respecto del eje trasero que se regulará para cada marca para que se logren los valores de carga que cada uno necesite. Sí, más que complejidad, es un mundo nuevo a descubrir, valores a referenciar, obviamente muchas pruebas en pista, conocer cuántos son los valores absolutos de carga que se generan y el balance aerodinámico que se puede lograr, e ecualizar para que el auto funcione bien, no es una cantidad de cantidad, sino muchas veces de balance, de que queden equilibrados los trenes, y a partir de ahí, bueno, se abre todo un camino de desarrollo que va a estar por varios años a disposición de todos los técnicos para seguir mejorando los autos.